Hola amigos, hoy en Motor K toca prueba de consumos. Vamos a ver cuánto consume este Peugeot E208 a diferentes velocidades. El primer trayecto lo haremos a 120 kilómetros por hora constantes. El segundo lo haremos a 100 kilómetros por hora. Después haremos otro trayecto en el cual vamos a hacer una prueba por ciclo interurbano a una velocidad de entre 90 y 100 kilómetros hora aproximadamente. Y por último haremos una prueba por ciclo urbano para ver cuánto consume en cada uno de estos trayectos. ¡Vamos a ello! Bueno amigos, una prueba más de consumos y nada, hemos puesto el cuenta kilómetros parcial a cero para ver qué consumos conseguimos en este primer trayecto a 120 kilómetros por hora constantes. Como en todas las pruebas, siempre que empezamos a 120 ya sabéis que los consumos suelen ir bastante para arriba. Aquí empezamos altos, empezamos con 20. Ahí tenéis un detalle del consumo de los accesorios que en el caso del E208 podemos verlo. Y bueno, ahí podéis haceros una idea de en qué grado puede afectar los accesorios que tengamos en ese momento funcionando, como por ejemplo pueda ser el aire acondicionado, o en invierno si fuese el caso pues la calefacción, o yo que sé, los asientos calefactados, cualquier otro tipo de elemento externo, incluso hasta la propia radio o cualquier otro elemento que esté consumiendo y que no sea pues directamente del propio motor. Como sabéis, en este primer tramo que hacemos a 120 hay una pequeña subida, por lo tanto también esto hace que el consumo vaya a crecer en mayor medida en este primer tramo. Luego es el mismo trayecto pero de bajada, con lo cual pues ahí tendremos una una idea pues más clara de cómo se ha comportado tanto en subida como en bajada. Os cuento algunos detalles sobre este tramo de 120 kilómetros por hora. Se ha desarrollado por la A2 sentido Madrid y como podéis observar, pues tampoco es un tramo de 120 kilómetros por hora. Esto era un día de mucho tráfico, sino justo todo lo contrario, era un día en el cual prácticamente no había tráfico. Esto nos permitió mantener una velocidad constante de 120 kilómetros por hora sin tener que disminuirla, pues lo típico, que alguien se te mete o que aparece algún tipo de camión adelantando o cosas por el estilo. Entonces aquí pudimos mantener constantes esos 120 kilómetros por hora y esto nos ayuda pues a tener pues una idea mucho más clara de cuál es el consumo a esa velocidad constante. Bueno amigos, ya he visto el resultado del primer trayecto. Ya sabéis, trayecto a 120 kilómetros por hora. En el resultado también hay que decir algo que todas las pruebas no son exactamente iguales, por lo cual en esta en concreto hemos podido, por el tráfico que había, pues hemos podido ir a 120 kilómetros por hora constantes. Es decir, hemos mantenido esa velocidad sin tener que bajar, porque en otras pruebas a lo mejor sí que se mete algún coche o hay más tráfico y entonces a lo mejor no podemos mantener esos 120 como ocurría en la vida real. En la vida normal nos ocurre esto todos los días. Entonces, en este caso, porque había poco tráfico, hemos podido ir a 120 kilómetros por hora constantes todo el trayecto, tanto el de ida como el de vuelta. De todas formas, haremos pruebas de larga distancia en las que podremos comprobar si ese consumo a 120 se mantiene, es más alto, es más bajo. Podremos ver todo esto, o sea que no os preocupéis. Entonces nada, vamos a continuar con el trayecto y hacemos el siguiente resumen. Os voy contando algunos de los detalles de este trayecto y algunos de los datos que estáis viendo en cada una de las tomas que vamos haciendo. Por ejemplo, veis aquí esa pantalla donde podemos ver el histórico y aquí estamos viendo en detalle del consumo de los accesorios. Como veis ha disminuido con respecto a la velocidad de 120. Aquí tenemos un menor consumo de los accesorios. Tenemos puesta la radio, tenemos el aire acondicionado, el climatizador encendido, vamos. Y para que tengáis también una idea de cómo se ha desarrollado la prueba y en qué condiciones. Como podéis observar aquí, el consumo va disminuyendo de forma paulatina. A pesar de que veis en ese gráfico de barras que tenemos 17 y pico, eso sería el histórico. Es decir, todavía estamos acumulando datos procedentes de la prueba anterior de 120 km por hora. Y por eso son los datos distintos con respecto a los que podáis encontraros en el display de la parte izquierda. Es decir, este que estáis viendo ahora mismo. Fijaos que estamos en 13 y el otro sigue en 17. Como os digo, es porque el de 17 está acumulando datos de la prueba de 120 km por hora. Aprovecho este momento del viaje para invitaros a todos aquellos vosotros que no estéis suscritos todavía al canal, que no estéis suscritos todavía a Motor K, a Motor K Eléctrico. Bueno, pues a que os suscribáis, porque con vuestra suscripción lo que estáis haciendo es colaborar a una causa en la que estamos inmersos todos. Queremos tener una gran comunidad, queremos tener una comunidad cuanto más amplia mejor. En la que contamos con todos vosotros, con todos los amantes de la movilidad eléctrica. Y bueno, yo os diría que no solamente de la movilidad eléctrica, sino a todas aquellas personas que os gusten los coches, que os mueva el mundo del automóvil, al final nosotros también tenemos ese mismo sentimiento. Es decir, todos nos gustan los coches y nos gustan la movilidad eléctrica en particular. Y bueno, pues nada, que os invito a todos a que os suscribáis. También, por supuesto, a que comentéis, a que dejéis vuestros likes, a que cualquier duda o pregunta que os surja, que no tengáis ningún tipo de reparo en comentarla. Que en la medida de nuestras posibilidades, pues iremos respondiendo todo lo que podamos. Y nada, que ya sabéis, que os invito a que os suscribáis al canal. Bueno, pues ya hemos podido ver también cuánto consume este E-208 a 100 km por hora. Ya sabéis que hicimos prueba del Corsa E y los resultados son muy, muy parecidos. Las condiciones también son muy, muy parecidas. Este ha subido un pelín el consumo. Bueno, puede ser algo circunstancial. No es que haya mucha diferencia en cuanto a la temperatura y todo esto. Es prácticamente la misma. Este quizá lo hemos estado utilizando un poco más por la noche, en el último tramo. Entonces quizá puede ser que esto haya influido en el consumo. Pero tampoco es algo muy a tener en cuenta. Entonces nada, como veis, no ha ocurrido como en el caso de la prueba 120. A 100 km por hora constantes, el consumo ha sido muy similar al del Opel Corsa E. Como veis, en todas nuestras pruebas os vamos mostrando pequeños detalles de cómo ha transcurrido todo. Os decimos, por ejemplo, como veis aquí, que estamos a 30 grados en el exterior, que tenemos la climatización interior a 23 grados. Os mostramos detalles del consumo, como podéis observar ahí, los kilómetros que llevamos recorridos, en ese caso 5. También algunos detalles de cómo es nuestro estilo de conducción, para que tengáis una referencia y podáis un poco guiaros a la hora de conducir de una manera o de otra. Para poder conseguir, en este caso, un menor consumo, pero en otros casos, a lo mejor una mayor autonomía. Como veis, en este tramo lo que hacemos es un recorrido interurbano, que puede ser entre diferentes ciudades o diferentes pueblos, en carreteras secundarias. Algunas veces son de doble sentido, otras veces son de sentido único. La velocidad máxima no supera los 100 km por hora, en ningún caso. Y bueno, podemos ir a diferentes velocidades, desde los 50, si pasamos por la mitad de un pueblo, o por la mitad de un pueblo, que nos podamos encontrar. Este es un poco el mix que hacemos durante este trayecto por ciclo interurbano. Bueno, pues ya hemos visto el resultado también en vía interurbana. Como habéis podido observar, no ha ocurrido lo mismo que pasó en la de 120, es decir, donde había una diferencia a favor del Corsa E. En este caso, el E208 ha conseguido un mejor resultado que el Corsa E. Y bueno, pues no deja de llamaros la atención. Al final son pequeños matices que tienen cada uno de los modelos, que hacen que en determinadas circunstancias se comporte mejor o no. Ahora nada, ya nos queda la última prueba, que sería la prueba en ciclo urbano. Y vamos a ver si hay también alguna diferencia, si mejora en algún caso, o vamos a ver qué ocurre. Nos quedaba la duda de qué ocurriría en este trayecto urbano, puesto que en el trayecto interurbano vimos que había un comportamiento interesante, en el cual pudimos rebajar el consumo, es decir, si nosotros éramos eficientes... Porque hay vehículos que, aunque seamos muy eficientes, llega un momento en el cual no somos capaces de poder rascar más. En el caso del E208, sí que llegaban momentos en los que veíamos que podíamos conseguir más. Entonces, cuando hicimos este trayecto por suelo urbano, cuando hicimos este trayecto por ciudad, pues aquí queríamos saber hasta qué punto podíamos llegar. Como veis ahí, las barras estas que estéis viendo en el gráfico, en el anterior, no en este, sino en el anterior, no os liéis con eso, porque es el histórico y está acumulando datos del trayecto anterior, ¿vale? Os tenéis que fijar en lo que sería este, este que veis aquí, es decir, aquí estamos en 10 kilovatios hora a los 100, llevamos 11 kilómetros recorridos, 9,9, ahí podéis ver un poco, 31 kilómetros por hora de velocidad media, y nada, esto era el final ya de la prueba. Bueno, ya veis, hasta aquí la prueba de consumo urbano. Como habéis visto, hemos conseguido arañar algunas décimas, hemos obtenido un resultado mejor de que pudimos obtener con el Opel Corsa E. Es más fácil conseguir un mejor resultado con este E208 en ciclo urbano, hay que decirlo, ¿vale? En ciclo urbano es más fácil conseguir un mejor resultado, bueno, pues por los pesos o por las inercias, no lo sé. Bueno, al final se nota que es más sencillo rebajar alguna décima. Y bueno, ya he visto el resultado a todas las velocidades, ya tenéis una idea mucho más clara de cuánto consume este E208. Entonces, nada, esto era el vídeo que os tenía preparado para hoy, espero que os haya gustado, como siempre, dadle a like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, también a las notificaciones, por supuesto, dejad vuestros comentarios, vuestras dudas, sugerencias, y como siempre, nos vemos en futuros vídeos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!